Arturo Carmona culpa a Dania Méndez de lo que sucedió en Brasil y causa polémica. La Casa de los Famosos está que arde de polémica entre sus concursantes, pero es Dania la que se ha encontrado en el ojo del huracán desde que se fue de intercambio a Brasil, donde vivió un momento incómodo que ocasionó que dos concursantes fueran eliminados. Dania fue bien recibida por los integrantes del otro reality, pero después de que celebraran una fiesta, las cosas se salieron de control debido a que tomaron de más y se dieron situaciones inapropiadas en las que resultó acosada por cara de zapato y guimé, pues uno la tocó indebidamente y el otro intentó besarla a la fuerza, por lo que ambos fueron eliminados por sus malas actitudes y la participante regresó a la Casa de los Famosos. Y luego de regresar a la casa, Dania se dijo contenta de haber conocido a nuevas personas en aquel país. Sin embargo, lamentó lo que sucedió con los personajes antes mencionados, asegurando que ella no se sintió incómoda con sus acciones, por lo que incluso podría buscarlos para aclarar las cosas. Sin embargo, Arturo decidió abordar el tema con Dania, y aunque aseguró que no había justificación para lo que le hicieron, de alguna manera la culpó, pues cree que una cosa lleva a la otra, y no tomó a bien que con tal confianza Dania se sentara en las piernas de zapatito. Como era de esperarse, este comentario evidentemente abrió debates en redes sociales, pues hubo desde quienes lo apoyaron, pero la gran mayoría se le fueron en contra, resaltando que las mujeres no son las culpables de que las cosas sucedan de esa manera, pues sin importar cómo vistan o lo que hagan, no es no y deben ser respetadas. Por su parte, Dania le dejó en claro que en ningún momento se le insinuó a ninguno de los dos habitantes, y el hecho de haberse sentado en las piernas de zapatito para ella es algo normal y sin ningún tipo de intención, dejando claro que ese no fue el motivo para dar pie a algo más.